A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión No, porque yo no mojo, habría que preguntar si moja o no ¿Pero cuál es ese diputado de la patria? El que moja o no moja, no sé Ahora, dice que no moja, hay que invitarlo al diputado de la patria Pero yo creo que sé quién es Mira, te lo voy a mencionar, Juan Comprez, Quiñones, José Luis, Merán De todo eso, ¿cuál es el que moja? Juan Comprez Ah, entonces ya, ya Pero usted dijo el que no moja, no el que moja No sé si moja o no moja, para ella moja ¿Y para usted? No, y para el público Él preguntó Y para la gente Él preguntó a ti, que yo mojo No, y moja, moja Moja Vamos a ver con Irachó El tipo moja o no moja, Irachó Irachó nunca ya la ha tenido El diputado de la patria Oye, ella ni sabe Juan Comprez, que yo no mojo Después Bueno, señores, en este momento, miren Quiero felicitar Voy a hacer una excepción En la mañana y antes de pedir Señor director, el video que le mandé Hay una persona muy importante De la República Dominicana Que está de cumpleaños Vamos a escuchar, señor director Gracias Gracias Está de fiesta de cumpleaños Salud, paz, amor, unión familiar Mañana, Roberto ¿Y qué es? Es mañana Sí, pero que ya Ah, desde hoy No, desde hoy Eso empezó desde el lunes Así fue Magui también Ah, Magui 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 fue a nivel de presidencial Es que es la semana de cumpleaños Aniversario Sí Semana de cumpleaños Una semana completa Sí, felicidades para él Videlqui Duarte ¿Qué tenemos? Adelante Roberto Roberto Tú también Sustate, mi hijo Antes de Videlqui Tenemos las imágenes Ajá Bien fresquecita De Toxic Crow Entrando Entrando, vamos Atención, señor director De último minuto Viene vos Pestos de último minuto Como el programa de las primicias De último minuto, señor director El video de la llegada De Toxic Crow Llegando a la fiscalía De Santo Domingo Este Tras ser citado Por el ministerio público Pues Tras darle Unos par de correazos A un ladrón Que lo tenía en zozobra Vamos a escuchar, señor director Y a ver la llegada De Toxic Crow Bueno, señor Eso es de último minuto Eso apenas hace unos 6, 7 minutos Ahí está Toxic Crow Como buen dominicano Acudió al llamado Que se le hiciera El ministerio público Ayer hablamos del tema La gente Se expresó A través de la línea telefónica De nuestro estudio 809-725-0505 Que se estaba o no de acuerdo Con el método Que utilizó Toxic Crow Vamos a llamar así Técnica barrial Técnica barrial Exacto Y la gente Y la gente Llamó y dijo Que solamente Que la han robado Es la impotencia Que se siente Yo he sido víctima De arroz ¿Por qué no? En este país Ahora bien Según tengo entendido El supuesto ladrón Está libre Sí Está libre Una medida de coerción Un asunto Porque a él A Toxic Crow Darle esos correazos Violentó lo que es El proceso El proceso Entonces automáticamente Además no lo agarraron Con la prueba en la masa Exacto Y no había Con la masa en las manos En el momento No había cámara Y a Toxic Crow Violentar el proceso Darle esos golpes Entonces De verdad Deben de liberarlo Ahora lo que deben de Es buscar Algún video Alguna prueba Donde se vea Que él está Para entonces Que se va a ir Del país Definitivamente Igual que yo Él vive parte aquí Parte fuera del país Él dice que se va a ir Definitivamente Pero Me gustaría Abrir la línea Y escuchar Que opina la gente Actuó correctamente A Toxic Crow O no actuó correctamente Yo te puedo dar Una opinión personal Independientemente De que si él Actuó correctamente O no Yo creo que Hay momentos en la vida En que uno se siente Sofocado De que una gente Que no sabe Con el esfuerzo Y el sacrificio Que usted consigue Sus bienes Entre a su casa O a su propiedad Y haga y deshaga Entonces la justicia De este país Tiende muchas veces A suceder lo que está pasando Con Toxic Crow Que usted se defiende Como ciudadano Y el que cae preso Es usted Y el ladrón suelto Y cuando viene a ver usted Mira es difícil Tenemos leyes para eso Si tenemos leyes para eso Pero muchas veces Sucede como está sucediendo En este caso ¿Estás de acuerdo Con la técnica barrial? No estoy de acuerdo Con la técnica barrial El que me conoce Sabe que yo de barrial No tengo ni la B Ni la B la tengo Pero hay veces Hay veces Hay veces que uno se cansa Roberto Uno se cansa Y hay que estar En los zapatos del otro Hay que estar En los zapatos del otro Para entender Yo nunca he estado De acuerdo Ni voy a estar Con la violencia Porque yo siempre he dicho Que la violencia Eso es lo que genera Violencia Pero 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 Roberto Hay que entender a Toxicro Y también las autoridades Están aquí De donde pueden ser Chismas la pila Póngame en línea El teléfono Por favor señor director Si me puede ayudar ahí Paola Estrella Usted iba a opinar Sobre La técnica barrial Mira legalmente Está muy mal Porque nosotros tenemos No me vamos a ver Que estamos barrialmente Bueno pues yo soy del barrio Ella no tiene la B Yo tengo todas las B Yo tengo todas las B De barrio Buena y bonita Yo somos parte de los miembros Internacionales de los guaguaguas No 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 Yo soy del barrio Del barrio Si dame dame De verdad Tenemos leyes Y tenemos que hacerla cumplir Y para que no le pase A usted Lo que le pasó a Toxicro Que empañó Lo que es El proceso Pero hay que ponerse En los zapatos Después que tú tienes Tantos años trabajando Y mira como Toxicro Amanece En la calle Multimillonario De noche Trabajando Un artista urbano Que hasta ingeniero es Que muy poco No 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 Ya no es No perdón Muy poco Corrección No artista urbano Empresario Empresario Pero empezó como artista urbano Siendo un ingeniero Fracasó como urbano Muy pocos Muy pocos La insuperable Bueno Pero mira Roberto Muy pocos Que se dedican A esto Del artista urbano Son profesionales Y él Se ha desarrollado Y él se ha desarrollado Como empresario Él amanece Con la esposa Con quien sea Trabajando Pero es su dao Su dinero Millonario Entonces viene un desaprensivo Que él mismo Escribió un libro Cómo hacerse millonario Que él mismo dice Que ya por varias ocasiones Que por ser Así que se demuestra Roberto Roberto está hoy bien Ya Puedo No no Así que se demuestra Con una guagua guagua No es de que yo soy guagua guagua Demostrando que se conoce De abajo Continúa Entonces ya Él había manifestado Y sus vecinos también Que ese desaprensivo Pues había hecho Más de 40 veces Había Que robado Retrovisores Accesorios Pero mira Hay un problema Entonces Óyeme bien Roberto Perdón Que tú le dijiste ¿Por qué no Lo sometieron Y pagaron vigilantes Un asunto Y lo metieron preso Ahí te voy Porque eso Lo pensamos Tú y yo Pero él Él en el momento Pensó otra cosa No estoy de acuerdo Con eso Paula Vamos a darle paso Al pueblo Al guagua guagua Este eléctrico Buenos días ¿Quién tenemos en línea? Sí Buenos días Buenos días ¿Quién lo sabe Y de dónde? Baja el volumen De tu TV Por favor Desde el cruce Para eso Que estamos aquí Para solucionar El pueblo Y nosotros Somos aliados Sí Dígame usted Yo quiero opinar Sobre Y la roba Adelante Y opine Este programa Que si es importante Porque tú no lo puedes Contar con policía Ni con fiscal ¿Cómo? A ustedes le roban 10 pesos Y para que tienen Los justicios Tienen que gastar 20 ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Sí señor Ay no Ay Desde los lados Aquí en el cruce De los lados Es muy escaso Porque nosotros Le mantenemos Esta ley también ¿Ustedes aplican Técnica barriada De los lados? Ay Dios Se llévame Gracias hermano Ay Dios La violencia La violencia Nunca es buena Mate el alma Y la envenena Él está hasta Poético hoy No No a la violencia Para eso está la justicia La policía Están El ministerio público Los fiscales Esos son los procesos Sí pero nosotros Nunca hay maltrato Humano Mira Roberto Nosotros que tenemos El don Y la facilidad De estar aquí En la cámara Y que las personas En sus hogares Pues no pueden Escuchar Y vernos Nosotros debemos De confiar En nuestras autoridades En la policía En el ministerio público Entonces debemos De confiar en ello Porque al final del día Ellos son el cuerpo Ente Para ese tipo De situaciones No nosotros Si nosotros Queremos resolver Pues bueno Incorporémonos A los cuerpos De policía Vamos a escuchar Que dice el pueblo Buenos días ¿A quién tenemos en línea? ¿Y de dónde? Buenos días Yo estoy en Andújar Pau Lo que pasa es que A Roberto no le han robado A mí me han robado Varias veces Y la cámara No me ha hecho nada Mi vecina Le robaron tanto Que hasta los documentos Personales de ella Su pasaporte Su residencia Todo Le llevaron La mudaron La dejaron desnuda Porque ella estaba Por Dios Durmiendo Perdón Le puedo hacer una pregunta Mi querida ¿Quién nos habla? Yo hablo aquí De Andújar ¿Y cómo tú te llamas? Es conmigo Y sos Pau María No, por eso le pregunté Porque me dijo Tan lindo Pau María María Una pregunta María Ese es robo Usted lo denuncian Ante las autoridades Claro, claro, claro Una banda Una banda Una banda Oye, yo tuve que poner La seda eléctrica Y todavía creo Que no estoy segura María María ¿Tú estás de acuerdo Con la técnica barriales? Claro ¡Ay, de por Dios! ¡No! ¡No! Así no No, pues gracias María Es que la población Está cansada Roberto Ahí es fácil Usted todo lo llama Todo trabajando Es que tenemos una justicia Tenemos la policía Señores Tenemos que creer Ahora En el cambio Claro que hay que creer Pues yo no estoy Diciendo lo contrario ¿Usted cree? Claro que creo Pero a veces Cuando uno se cansa Ay, pero eso a veces De por Dios ¡Conchale, Roberto! Yo no estoy de acuerdo Con las técnicas barriales No estoy de acuerdo Mira Pero entiendo Toxicro Lo entiendo bastante bien Yo he sido víctima de robo No una En varias ocasiones A mí me robaron mi pasolita Recuerdo que di 14 mil pesos Ahorrado trabajando ¿En qué año fue eso, Roberto? A mí me robaron un vehículo Que luego se recuperó La pasolita jamás A mí se me metieron a mi casa Me llevaron mi anillo De graduación Un guillo Y pertenencia Estando yo ahí En la casa Bueno, pues ahora Te voy a decir Y yo creo en mi justicia Roberto No a la violencia Que en mi familia Se robaron un vehículo Y un vehículo ¿Y apareció? ¿Qué te digo? No, dime Dime Se robaron un vehículo Se robaron unas pertenencias Le romperon el cristal Pero fueron a la justicia Frente a la casa Claro, Roberto Claro que fue Y yo creo La última llamada Tenemos que ir a la pausa Porque hoy Tenemos temprano Nuestro César Fernández Las cosas del César Buenos días ¿Quién tenemos en la línea Y de dónde? Sí, bueno De las Guaranas Me llamo Norberto Desde las Guaranas Norberto Adelante, Norberto Oye Yo te voy a decir la verdad Yo estoy muy de acuerdo Con la técnica barrial Porque Aquí la justicia No actúa a favor De ciudadanos Siempre actúa a favor De los delincuentes Pero yo estoy muy de acuerdo Con la técnica barrial Porque ya no hice Esta fiesta ahí entero Por Dios Señores No a la violencia No podemos No, no, no Yo no estoy de acuerdo Con la violencia Yo he visto ladrones Que lo han maltratado Le han dado Lo han golpeado ¿Tú estás de acuerdo También con la No, así no Señor, yo he visto Esos pobres ladrones Que lo han agarrado Y le han dado Tanto palo Que llegan de Guandingado A la policía No, a ese nivel Yo no estoy de acuerdo Tú dices Esos pobres ladrones Y ellos tienen compasión De nosotros los ciudadanos Que trabajamos a diario Para conseguir algo Que tenemos Nos matan Por una amiguita Ustedes que basar En eso No vamos En contra La violencia Sí, pero que no podemos No podemos Violentar Porque entonces Vamos a entrar En un estado Del viejo oeste ¿Saben como el viejo oeste? Yo que sí Atención país ¿Saben como ese viejo oeste? Cachicha, cachicha Claro Con los duelos Del viejo oeste Ojo por ojo Y gente por diente Vamos a la pausa Vete la ley de talión Vamos Vamos A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión